Estados Unidos, hoy debería haber despegado la supernave que ha preparado el gobierno de Joe Biden, estamos hablando de Artemis, y precisamente se tuvo que posponer este lanzamiento de este cohete que va a hacer un vuelo de prueba alrededor de la Luna, 50 años después de la última misión lunar de Apolo. La cuenta regresiva se detuvo unos 40 minutos antes de la hora del lanzamiento, cuando el cohete, precisamente en el centro espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, estaba toda la tripulación preparada para el despegue, ahí estamos observando el momento en el cual baja del avión presidencial Cámara Harris, la vicepresidente, que había llegado poco antes del lanzamiento programado. Saludando uno por uno a los miembros del equipo de la NASA. La cuestión es que la agencia espacial de Estados Unidos citó un problema en uno de los motores principales del Artemis, después de que los equipos de lanzamiento comenzaran a llenar sus tanques de combustibles centrales con propulsores de hidrógeno y oxígeno líquido super enfriados. Los ingenieros de la misión lucharon para acondicionar adecuadamente ese motor a la temperatura para el lanzamiento, pero bueno, la cuestión es que se suspendió finalmente, la NASA no dio nueva fecha, pero dijo que su primera oportunidad está programada para el viernes 2 de septiembre. Habrá que ver si llegan con todo para ese día.